Salte, te enfroce, quítate, deja de taparte y nadie va, levanta, ponte a ti Préndete la galecha y va a detarte, no prendete de nuevo como un like Que saco, que suba el rojo y vuela un white, que tu eres cajera, es mi paite Y esa cara de inserio, esa cara de un teléfono, en 520, te pegó y dejó con la batería Y yo voy, con un mochillo en los perros, señorita intelectual, ya sé que me quedas en la comida Y esa cara de inserio, esa cara de inserio, esa cara de inserio, a alguien ni te gusta del pornografía Adịchante de Tass وجues queiume, cumple y exerio con el ninguno kokола en sus mano Y esa cara de inserio camión, y esa cara de bravo, mamá, de alguna manera Pero no se va a tomar ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada de hacer ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!